El proceso de notificaciones a quienes fueron seleccionados como miembros de las juntas receptoras del voto inició desde el 20 de octubre. El Consejo Nacional Electoral notifica de dos formas a los ciudadanos designados. La una es vía presencial y la otra a través de correo electrónico. El Consejo Nacional Electoral ha establecido ciertos beneficios para las personas que han sido seleccionadas como miembros de las juntas receptoras del voto. Entre ellos está a los estudiantes que participen el día de las elecciones. Nosotros como delegación provincial electoral pues se hará las debidas gestiones para que ellos reciban un reconocimiento académico. También para los funcionarios que trabajen en instituciones públicas, también se hará las debidas gestiones con el Ministerio de Trabajo para que se les conceda un día adicional a sus vacaciones. Quienes fueron notificados deben capacitarse sobre el proceso eleccionario con la finalidad de que adquieran los conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones. Cada miembro de las juntas receptoras del voto deberá asistir a dos capacitaciones, mismas que se indicarán en el momento de la notificación. Quienes incumplan serán sancionados. Es una obligación que debemos cumplir, es una obligación cívica y democrática. Las personas que hayan sido designadas como miembros de las juntas receptoras del voto y no se acerquen a capacitarse, no se capaciten, pues serán sancionadas con el 10% de un salario básico. También las personas que no conformen la junta receptora del voto serán sancionadas con el 15% de un salario básico unificado. Además, quienes el día de las elecciones no se presenten e incumplan de forma injustificada con este deber cívico, podrán ser sancionados con una multa económica que puede ser de 11 a 20 salarios básicos, por lo que el cumplimiento a lo que estipula el Código de la Democracia es fundamental para el transparente y normal desarrollo del proceso eleccionario. Con la edición de Pedro Cerda, informo María José Vaca, Noticias al Día.